¿Qué tal queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast, espero que estén muy bien. Nosotros andamos pues al cien aquí con los temas que vamos a traer hoy, que se trata sobre el futuro de tres futbolistas mexicanos, tres seleccionados, y todos ellos en Europa. Así que ahorita vamos a empezar con esos temas que sabemos que a ustedes les encantan. Y pues antes que nada, ¿cómo estás, Javan? ¿Qué me cuentas? ¿Andas feliz por el debut del Pavel Pérez? Ya, ya, pero tampoco le andas diciendo a la gente que le gusta el humo. No te pagues así, pero no se los digas. Sí, aquí viendo a Pavel Pérez, que la neta, su debut, primer partido. No, ya tiene tres partidos. ¿Ah, sí? Pensé que era su primer partido, pero la neta, o sea, sí se ve un estilo de juego diferente. O sea, sí estar, ese año, año y medio que estuve en Europa, la neta es que sí, sí lo, pues le dio otro estilo de juego. O sea, porque no es el típico güey que nada más todas las toca para atrás y pasecito lento, ¿no? O sea, sí se ve que tiene un poquito más de idea. Vamos a ver para qué le alcanza, ¿no? Porque pues tampoco el hecho de haber jugado en España un año, pues ya le da como para, ¿cómo se llama? Crecer o ser un crack aquí en la liga, ¿no? ¿Qué digo? Después de ver a lo de este Fidalgo, pues ya tampoco me sorprendería. Sí, sí, sí. Pues sí, ya, bueno, pensando en todos los jugadores que han venido y han dominado en la liga, no me sorprendería también de Pavel Pérez. A ver, ¿qué tal le va? Qué bueno que ya esté teniendo minutos. Y pues bueno, vámonos con los temas del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de Erick Gutiérrez, que tiene por ahí dos pretendientes en Europa. Al parecer se va a quedar ahí. Hablaremos también sobre el futuro de Raúl Jiménez. Y hablaremos sobre el tema de Marcelo Flores y su tema con selección y primer equipo del Arsenal. Recuerden que Arteta pues habló sobre el futbolista mexicano este lunes, así que, perdón, este martes. Así que pues vamos, empezamos con lo de Erick Gutiérrez, el mediocampista de 26 años. Tiene los días contados en el PSV. Es bien sabido que pues al futbolista le han estado buscando acomodo en los últimos meses, en los últimos mercados. Sin embargo, pues el alto precio que tenía y la poca actividad, pues era difícil que encontrara algún club dispuesto a echarse ese paquete. Al día de hoy el mexicano ya encontró esa regularidad que le hacía falta ahí en Holanda. Ya es titular indiscutible, está participando, se le nota con más confianza. Y sobre todo la cerveza y el pastel, pues se acaban de ganar la Copa de Holanda. Erick Gutiérrez, de acuerdo a medios europeos, como el diario británico Daily Mail, indica que el Fulham de Inglaterra estaría interesado en los servicios del futbolista mexicano. Mientras que Gol TV en Portugal informa que el Benfica es otro de los que estaría interesados en los servicios del mexicano. Recordemos que el técnico del PSV, este Roger Schmidt, es el próximo futuro del Benfica. Entonces también eso podría o ayudar o eso fue lo que motivó a sacar el rumor, pues el decir que pues ahí el técnico ya lo conocería. Él ya vence contrato en un año, es decir, que si no renueva, pues el PSV prácticamente tendría las horas contadas para venderlo en este mercado y que en diciembre no se vaya a negociar gratis con otro equipo. La verdad creo que pues ha ido mejorando después de casi cuatro años ahí en Holanda. Entonces creo que ya no tiene la edad como para estarse esperando más y salir de 28, 29 años, como en su momento lo hizo el Tecatito con el Porto y Héctor Herrera, que ya salieron, se quedaron tanto ahí que ya cuando salieron ya estaban pues en una edad avanzada, casi a los 30 años, ¿no? O el mismo caso de Raúl Jiménez. Entonces yo creo que sí sería muy bueno verlo en este caso en el Benfica, que creo que es un equipo grande e importante donde puede pelear por títulos y un fútbol que se asemeja un poco a en Portugal. Creo que en la Premier sí le costaría un poquito más de hacerse de algún lugar. Sí, digo, la verdad es que por, ¿cómo explicar? Por nivel, creo que a pesar de que el Fulham es un equipo que acaba de ascender a la Premier League, jugar en la Premier League creo que sí sería un reto muchísimo mayor que jugar en la Liga de Portugal, ¿no? Donde sabemos que es básicamente lo mismo que Holanda. Dos equipos contra 16, 18 que pues la neta no trae nada. Entonces básicamente es una pelea de dos. Entonces creo que por nivel competitivo, por aprendizaje, por mejora de fútbol, creo que el Fulham sería una mejor opción. Pero pues también, vamos a ser honestos, o sea, no creo que le alcance para jugar en el Fulham, ¿no? O sea, en Inglaterra. Y además creo que ahora con lo del entrenador que se va al Benfica, y ese es el entrenador que le dio la confianza y con el que se ganó la titularidad y con el que ha estado funcionando, yo creo que el camino va a ser más hacia Portugal que hacia Inglaterra. Ahora la otra es este, ¿cómo se llama? El Benfica va a tener dinero, porque ya se habla que van a vender al delantero este uruguayo. Este Darwin Núñez. A Darwin Núñez, que hablábamos hace poco, ¿no? De que, ¿cómo era posible que Uruguay tuviera tantos delanteros prospectos y aún así nos estuvieran peleando a este Diego Bravo? Y que nosotros no seamos capaces de sacar un Darwin Núñez, ¿no? O sea, ¿a qué golazo acaba de meter Pavel Pérez, creo? ¿Cómo se llama? Nosotros ya mandamos a Raúl Jiménez ahí, que es nuestro mejor prospecto en delantero, pues la neta no le fue nada bien en Benfica. O sea, entonces, dinero va a tener el Benfica. O sea, por eso creo que no va a haber bronca en cuanto a fichaje y eso. Pero sí, honestamente, creo que... Sí, qué golazo metió, güey, no mames. La metió al ángulo, qué golazo. Lo que decíamos. Jugar en tercera de España te forma mejor que jugar en cualquier maldita liga pedorra de México. Ya sea sub-20, ya sea Premier, ya sea Ascenso. No, 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 qué manera de pegarle el balón. Pero bueno, sigamos con el otro moldigo, con lo de Eric Gutiérrez. Yo sí creo que sí va a cambiar de equipo por lo que dice. O sea, si no lo vende ahora el PSV, pues se va gratis en enero. Y siendo año mundialista, pues creo que al PSV no le conviene que se vaya gratis en enero. O sea, perdería muchísimo dinero, sobre todo si se gana una titularidad en el mundial y si lo hace bien. Entonces creo que van a tratar de sacarle el mayor provecho que puedan. Y creo que va a terminar en Benfica. O sea, creo que no... Por físico y por nivel, no creo que le alcance para jugar en la Premier League. Todavía tendría que mejorar mucho. Sí, yo creo que... Bueno, al menos en el Fulham, pues sabemos que la Champions League tiene mucho nivel, incluso muchos jugadores de renombre. Al final, pues por algo, Inglaterra y sus dos divisiones son muy fuertes, incluso comparadas con otros países en primeras divisiones. Entonces yo creo que ahí sí le costaría... O sea, va a tener que empezar de cero, a mi parecer, en cualquiera de los dos equipos. Pero creo que en el Benfica sí se podría ganar un poco más rápido eso. Además de recordar... Y no creo que Benfica empezaría de cero, por el tema este del entrenador, ¿no? Ya lo conoce. Entonces creo que de entrada no tendría que ganarse el entrenador. El entrenador ya lo conoce. Entonces... Sí, yo ya lo que digo es que sí va a tener una competencia importante. En este caso, pues tiene al alemán Julian Weil, que es el pivote titular del equipo. Y por otro lado está el portugués Joao Mario, que también es otro de los que... Pues él llegó del Inter hace mucho. Y entonces sí, pues sí es como que... Pues fácil no la va a tener. Al final tiene la confianza del técnico y puede ser que él llegue teniendo minutos. Pero pues si no demuestra algo rápidamente, pues estos dos se lo van a comer. Y también por ahí Meite, que es bueno. Pablo Bernardo también. O sea, sí hay jugadores que... Pues sí le pueden competir de forma importante a este Eric Gutiérrez. O sea, digo, va a tener minutos, eso es claro. Sí, y competencia también. Pero te digo, o sea, si el entrenador lo conoce, es muchísimo más fácil que se gane un lugar. O sea, digamos que va a tener ya... Empieza con la confianza del entrenador. Y eso ya es una gran meta. Y que lo más sano es que este tipo de competencias, por ejemplo, pues son las competencias sanas, ¿no? Porque pues al final llegas con confianza del técnico, el técnico te pidió. Llegas también pues a un equipo que pelea los primeros puestos, que busca ser campeón, que llega lejos, o bueno, que avanza a siguientes rondas de Copas Europeas. Y pues tener este tipo de competencias, lo que te ayuda es a que tú no aflojes, ¿no? Porque pues también, por ejemplo, sabíamos del Tecatito, ¿no? Que el Tecatito dominaba esa liga, pero se perdía tres, cuatro partidos porque sabía que no había nadie mejor que él en toda la liga entera, ¿no? Y al final fue ahí lo que hizo que el Tecatito, pues en su momento no emigrara a un equipo fuerte. En este caso, teniendo una buena competencia, lo que va a hacer es que el Tecate va a... Perdón, Eric Gutiérrez iba a decir, yo no puedo aflojar porque dos, tres partidos malos y me voy a la banca. O sea, hay gente que le puede quitar eso, ¿no? Sí, pero bueno, dentro de él también tiene la ventaja de que va a tener más paciencia del entrenador, ¿no? Sí, claro. No va a ser un caso como el de Lainez, donde tiene un mal partido, o en el entrenamiento no anda bien, o no demuestra nada, y si no tienes la confianza del entrenador, pues güey, si no trabajas, te vas a la tribuna. O sea, ni siquiera la banca, la tribuna directo. En este caso, si por ejemplo se va al Benfica y tiene un bajón de juego o algo así, el entrenador lo va a respaldar, le va a dar confianza y va a seguir teniendo minutos, ¿no? Cosa que no pasaría en Fulham. En Fulham sí llegaría, pero de lleno, a ganarse un lugar. Y ahí sí empezar de cero, empezar a picar piedra, y ahí con la presión del equipo no va a necesitar resultados inmediatos por el tema del descenso, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería una muy buena idea que se vaya al Benfica, la verdad. Al final sí puede ser que no haya mucha diferencia de nivel en ligas, pero creo que el Benfica, pues eso, son los maestros de fichar barato y vender caro al final de cuentas, ¿no? O sea, si lo hace bien en Benfica, ya se puede ir a un equipo importante de las ligas top europeas. Veremos qué tal le va. El mercado ya prácticamente, pues creo que abre en junio o julio, y pues ya faltan prácticamente dos meses. A ver qué tal le va. Seguramente con el pasar de los días se va a saber un poquito más del posible futuro del futbolista mexicano. Y pues, nada, que mucha suerte. Y vamos al tema ahora de la joven promesa del fútbol mexicano. ¿Pero Jiménez? Ah. Así que... Vamos de mi queridísimo Marcelo Flores, mi joya europea. Y bueno, aquí hay dos temas en cuestión. Una, que Marcelo Flores va a estar en el partido de la selección mexicana contra Guatemala. Creo que es la próxima semana ya el partido. Ya el Arsenal le dio el permiso para viajar con la selección. Recuerden que tuvieron que pedir permiso debido a que no es fecha FIFA. Entonces, Marcelo va a estar el 27 de mayo aquí en el... Creo que es en Estados Unidos el partido. En el duelo contra Guatemala. Así que, pues, un jugador más a seguir. Creo que es muy interesante y que creo que, pues, sí vale la pena que en este tipo de partidos sí se convoquen a jóvenes. Ahora espero que no sea el primero y el único, ¿verdad? Y el otro tema, pues, es que Miquel Arteta se le preguntó al técnico sobre Marcelo, qué opinaba de él. Y, pues, esto fue lo que dijo. Lo elogió, lo bañó en elogios. Pues, así, si ponen Marcelo Miquel Arteta, todos van a decir técnico del Arsenal. Se deshace por joven promesa mexicana. Y, pues, esto fue lo que dijo. Fue genial tenerlo cerca aquella vez. Tuvimos la oportunidad de traerlo al equipo. Está entrenando regularmente con nosotros lo que va de la temporada. Creo que está evolucionando muy, pero muy bien. Le está haciendo bastante bien con la Sub-23. Es genial verlo cerca. Que empiece a tener buenas experiencias en la jornada con el primer equipo. Porque así es como se empieza a entender lo que necesita para ser un jugador profesional. La presión que lo va a rodear y vivir esos momentos es clave. Después se le preguntó sobre el tema de selección entre Canadá y México. Y, pues, lo que dijo fue que esa no es mi decisión. Lo que sea que piense no importa. Necesita sentirlo el mismo. Y yo estoy seguro de que va a tomar la decisión correcta porque va a salir de su corazón. Respuesta. No sé por qué le preguntaron eso. porque, pues, obviamente, él no le iba a decir, ah, yo prefiero que se vaya con México o con Canadá. O sea, él se fue por la tangente y dijo, pues, lo que decida él, eso le corresponde a él. Pero, bueno, a mí me alegra que Marcelo Flores esté en el partido contra Guatemala. ¿Qué te parece su llamado y lo que dice Mikel Arteta sobre la joven promesa mexicana? Sí, mira, lo del juego ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea, este partido, digamos, que es un partido más cómodo, o sea, más para que realmente pueda jugar a comparación del partido contra Chile, ¿no? Donde por intensidad, por todo, pues, era muy difícil que le dieran minutos. Y lo hablamos, ¿no? O sea, ahí se hizo muy bien el Tata Martino en no exponerlo. O sea, lo vimos los cinco minutos que entró. Y la verdad es que entró básicamente a buscar hormigas, ¿no? Porque cada que se le acercaban terminaban el suelo. O sea, y el árbitro le marcaba falta pues porque lo veía muy chiquito, lo veía muy delgadito y lo protegía, ¿no? Pero si realmente analizamos lo que pasó en esas dos, tres intervenciones que tuvo Marcelo Flores con la selección, la verdad es que sí se notó, no sé, o sea, parecía más un partido de estos de homenaje a un futbolista, ¿no? Cuando se retiró Aldo de Nigres, ¿no? ¿Te acuerdas que su hijo entró a la cancha a jugar y su hijo como de 12 años? Así se veía, ¿no? Donde todos lo protegían y le daban el balón para que lo tocara, pero si lo tocaba ni falta y le dieron un tiro libre para cobrar y bueno, fue espantoso ese tiro libre. Obviamente no se le puede juzgar por esos cinco minutos porque fueron cinco minutos, porque supongo que estaba nervioso y porque aquí lo hemos dicho, no está para jugar en selección mayor. Va a este partido porque es un partido intrascendente, porque es un partido que a nadie le interesa, porque es un partido fuera de fecha FIFA y es un partido en el que pues el Tata va a aprovechar para seguir viendo jugadores de aquí de Liga Mexicana para ver si alguno se llega a colar entre los tres refuerzos o bueno, entre los tres extra que van al Mundial, ¿no? Creo que ya hemos hecho la lista aquí y ya quedó claro que no hay lugar para Marcelo Flores ni siquiera entre los 26, o sea, ni siquiera en una lista de 30 tendría cabida Marcelo Flores, pero sí tendrían cabida otros jugadores como por ejemplo este Roberto Alvarado, se habla de que van a llamar a Olivas, o sea, a Beltrán, o sea, a Santiago Jiménez, o sea, jugadores que ya han estado en otras convocatorias o que son titulares en sus equipos y que a lo mejor pueden aportar algo entrando ahí como el jugador 25, 26, por ahí, ¿no? O sea, creo que ya está muy claro los 23 que van de fijo, los otros tres son esos lugares que se están peleando a falta de ver si el Tata va a llevar un portero extra o si va a llevar tres jugadores de campo, o sea, también se tiene que definir eso, entonces, digo, por ese lado va a ser un buen partido por nivel, creo que Marcelo sí le puede competir a los jugadores guatemaltecos porque es un similar a los jugadores del Salvador y lo vemos en el partido contra México, o sea, el físico es muy similar al físico del jugador de Liga MX, ¿no? Incluso son un poco menos trabajados, están menos trabajados los de Guatemala, entonces, creo que sí puede competir, no sé cuánto tiempo le vaya a dar el Tata, honestamente, no creo que vaya de titular, o sea, creo que le va a dar 30 minutos por ahí, 20, hoy con que ya le va a dar 15, la otra vez le dio como 3, ¿no? Sí, le dio 3 o 5, algo así, o sea, a lo mucho creo que le va a dar 30, me sorprendería que le diera la titularidad, que no creo que vaya a pasar porque creo que sí es un partido en el que prefiere ver a otros jugadores que sí tienen posibilidad de ir y aquí sabemos que pues básicamente es para que se termine de convencer, para ya, su familia esté tranquila y ya no haya broncas y ya esté amarrado y ya, o sea, y amarrado no oficialmente porque como no es un partido oficial y no es un partido de clase A, básicamente ni siquiera para eso sirve, o sea, tampoco sirvió para nada el partido contra Chile, pero donde sí sirve es en el aspecto de decir, pues mira, aquí sí ya te estamos dando minutos, ya no necesitas irte a probar con otro equipo, ya te están, ¿cómo se llama?, observando los técnicos de la selección mayor, que también se me hace un poco absurdo porque todos sabemos que el Tata no va a continuar el siguiente ciclo, entonces, o sea, es más que nada tranquila la familia. Este tipo de partidos es como lo que hace Estados Unidos, se arma un partido convoca a esos jugadores pues que son de doble nacionalidad y pues ya los tiene ahí en el radar así como de, tú eres para mí técnicamente, ¿no? O sea, de vete, tengo aquí en la mira, te estoy cuidando, te estoy dando oportunidad y pues eso es lo que les ha funcionado a Estados Unidos, entonces yo creo que pues también está bueno que México empiece a hacer este tipo de cosas para que empezar a amarrar a estos jugadores de doble nacionalidad, ¿no? Que tarde o temprano pues si no los cuidas se te van a ir como en el caso de Diego Abreu, ¿no? Sí, exacto, entonces, tío, para ese lado se ayuda un poco para que amarrarlo de cierta manera en lo emocional como bien dijo este Arteta, ¿no? Es una decisión que tiene que tomar con el corazón y si aquí pues los jugadores con los que se está rodeando ya se está llevando bien con ellos, se hacen muy amigos, por ejemplo, ayer que fue cumpleaños de Santiago Jiménez, digo, y este Marcelo le envió el famoso este video del entrenamiento con la selección mexicana y para felicitarlo por su cumpleaños y bla, o sea, se ve que está haciendo buena relación sobre todo con los jugadores jóvenes de la selección. Eso, pues sí, ya les está, ¿cómo se llama? Pues sí, les da cierta conexión, o sea, cierto arraigo con la selección mexicana y yo insisto, ya si después de esto Marcelo insiste en que quiere probar primero con Canadá y eso ya la verdad sería de güey, ¿sabes qué? Vente con Canadá, o sea, en serio, ni siquiera has debutado no has demostrado nada y sigues con tus payasadas y vente con Canadá, o sea, hazlo. Bueno, pues al final la familia, ¿no? Porque pues Marcelo sí, o sea, él la ha dejado en clase, pero pues los que andan ahí tocando la herida es decir, no me lo convocan me voy con, me lo llevamos a... Estás de acuerdo, ¿no? que todas estas convocatorias y todos sus caprichos y o sea, básicamente les están cumpliendo todos los caprichos que quieren, absolutamente todos, eso, ojalá eso lo hubieran hecho con Luca Romero, ojalá eso lo hubieran hecho con Alex Padilla, ojalá eso lo hubieran hecho con los Williman, ojalá eso lo hicieran con muchos otros jugadores que están en el momento formando. Sí, exacto, y no nada más con un chavito porque juega en el Arsenal, cuando ni siquiera ha debutado, ni siquiera tiene experiencia profesional, o sea, su experiencia profesional basa básicamente por cinco minutos contra Chile y salir a la banca del Arsenal en un partido oficial. Esa es toda la experiencia profesional que tiene y muchos lo quieren llevar al Mundial con esa experiencia profesional. Yo, y aquí se los he dicho, aquí lo ideal sería que lo dejaran tranquilo, lo dejaran trabajar, cero presiones, ver qué pasa con él en la pretemporada a la siguiente temporada, o sea, de la temporada 22-23, ver si se gana un lugar en el primer equipo del Arsenal, o el Arsenal le ve condiciones pero no lo ve lo suficientemente preparado y lo manda a préstamo un equipo profesional, que para mí eso sería lo ideal, que lo mandaran como en su caso fue a Carlos Vela, a un Salamanca, a un Asasuna, a un equipo de una segunda división en Inglaterra, en España, en Francia, en Alemania, ¿no? A que se termine de formar, a que tenga experiencia profesional y ya de que en la 23-24 ya jalarlo de lleno al primer equipo del Arsenal, no, eso sería lo ideal, pero quererlo llevar al Mundial sin experiencia y se me hace una locura, ya si, si para el próximo torneo, también lo dije, si se queda en el Arsenal y empieza a salir a la banca y empieza a tener minutos, más o menos un buen proceso como el que está llevando Luca Romero en la Lazio, ¿no? De que sale a la banca, a veces juega 15 minutos, a veces juega 5, a veces no juega, pero siempre está convocado, siempre está ahí. Si eso pasa con Marcelo e incluso tiene más actividad que Luca, ahí sí yo te diría, ¿sabes qué? A lo mejor sí llévalo como el jugador 26. No, sabemos que no va a jugar, pero llévalo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia profesional, porque ya está jugando en un muy, bueno, ni siquiera es un muy buen equipo porque ya vimos cómo le está yendo al Arsenal, o sea, así como te puede pelear los tres primeros lugares, te puede pelear el lugar en Conference League, o sea, tampoco es un... Como el Manchester United. Exactamente, o sea, también lo de mis diablos rojos del United, en serio, güey, qué vergüenza. Pero ya va a llegar Edson Álvarez a arreglar ese pedo, ya va a llegar. Hombre, mejor que se quede en el Ajax ni Edson. No, sí lo prefiero en el United, aunque no le alcance para jugar, prefiero que esté ahí. Para que tenga Maguire de compañero. Exacto, para que eso sea una fiesta completa, güey. Pero, o sea, sí tendría Marcelo que jugar en el Arsenal, al tener minutos, hacer cosas, o sea, no te digo que deslumbre, que deslumbre y destaca con el primer equipo del Arsenal, güey, es titular en el Mundial, pero pues tampoco es que le voy a pedir eso, con que tenga actuaciones decentes, con que cumpla, tú sí ahí sí te digo, órale, va a darle una chance en el Mundial, pero si no debuta, si no tiene minutos en el primer equipo, sí, ¿cómo para qué? ¿Para qué desperdicias un lugar? Nada más por un capricho, creo que así no es el fútbol profesional y ya le hemos hablado aquí, es una puerta que ya no van a poder cerrar y se van a equivocar y creo que se están, hasta el momento, se están equivocando, o sea, están apostando por el caballo equivocado, ojalá me equivoque y este Marcelo y se hacen una gran figura. Que se están apostando por un buen caballo, al final creo que sí Marcelo, pues tiene proyección, al final de cuentas, pues tiene 18 años, todavía, bueno, ya hay jugadores de 18 años que son titulares en sus equipos, que son importantes. Obviamente, no me refiero a que va a ser el crack mundial, pero pues para lo que hay aquí en México, sí va a ser un jugador pues diferente, o sea, si nos ponemos a ver todo lo que hay en fuerzas básicas, creo que sí es lo que tiene aquí en México. Sí, también comparas piedras con peras, pues no, güey. Por eso te digo, los Winneman, los demás, pues ya técnicamente están totalmente descartados, nos guste o no, al final de cuentas y pues creo que de lo que hay aquí elegible, creo que sí es el, como lo que sí, el que sí puede llegar. Ahora sí, como dije, de lo perdido, lo rescatado, ¿no? Básicamente. Ándale, justo. Pero te motivaste, brother. Sí, es que está pasando el de las patitas. No, patitas a las 11 de la noche. A las 11 de la noche pasan las patitas aquí. Patitas calientitas, baje por sus patitas, mande a su hijo por sus patitas. Sí, de seguro ahí se escuchaba el grito de tu mamá, cabán, vete por las patitas. Sí, y ahorita abajo en chancle y todo, porque en chancle y con calcetines, güey. Sí. No, no, o sea, lo que me refiero con que se están yendo por el caballo equivocado, es porque están, creo que están tirando, están apostando todo por él. No, o sea, no, no vemos otra apuesta. Exacto, o sea, no es como que, digamos, bueno, le estamos apostando un poquito más a él, pero aquí tenemos a otro, aquí estamos peleando por otro, aquí tenemos abierto otro frente, aquí, tenemos una amplia rama, ¿no? Exacto, tenemos más opciones, y no, o sea, están apostando solo por Marcelo, y solo les interesa a Marcelo, ahí es donde te digo que están apostando por el caballo equivocado, están apostando todo un solo jugador, cuando podrían apostar en varios jugadores, y así amplias tu posibilidad de que te funcione, si Marcelo no te funciona, va a ser un gran fracaso, porque si de pronto tú ves a Mauricio Williman debutar con la selección mayor de Suiza, te vas a querer dar un disparo en el pie, si de pronto ves a la expatía y llegar a la selección española, a la selección mayor, güey, te vas a querer matar, ¿no? Porque, y si, y sobre todo si Marcelo no hace nada, o sea, si no, si termina jugando en, no sé, o sea, tiene una carrera, pues, mediana, ¿no? Pues creo que, a eso es a lo que yo me refiero, o sea, mejor, apuesta por todos ellos. Incluso que, que se termine yendo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a quedar la selección después? Por eso, por eso también ahí digo, ese tema de la Nation, ya mételo, convócalo, mételo en los 100 minutos, o sí, algo, ciérralo, porque, después de todo lo que estás haciendo, que se te termine yendo, pues, sí va a ser un gran fracaso monumental, el de las, el de las direcciones técnicas, que de por sí no han hecho un trabajo muy digno que digamos, ahora imagínate que, como tú dices, no, por la estrella que están, o la joya que están apostando todo, pues a la mera hora, si es la que en nuestra selección, pues, iban a quedar. Ahora, yo además imagínate, y yo no entiendo que esto aquí, pues, porque el papá de Marcelo tiene muchos amigos en los medios de comunicación, que, que la visión hacia Marcelo es completamente diferente. ¿Qué hubiera pasado si todo lo que está haciendo la selección ahorita por Marcelo, lo hubieran hecho por Luca Romero hace un año? Bueno, ya tendríamos dos. No, pero, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado? No, es que cómo le regalan un lugar, apenas tiene 16 años, pero es que apenas, y tiene, tiene unos cuantos minutos en, en el Mallorca, y es que nada más porque debutó contra el Real Madrid, y es que nada más porque juega en segunda con el mayor que ya metió gol, ya lo quieren llevar a la selección, o sea, se hablaría distinto. ¿Por qué? Pues porque, por decir de alguna manera, los familiares de Luca, pues, no tienen, no tienen relaciones con los medios de comunicación en México. En cambio de Marcelo, que ni ha debutado y no ha demostrado absolutamente nada, o sea, todo el mundo lo pide, es una locura, de verdad es una locura. Ojalá triunfe, pero, a los 18 años y no haber debutado, está, está, está cabrón. O sea. Sí, pues, pues sí, pues a ver cómo, cómo le va a Marcelo, al final, pues, este, aquí, pues sí, siempre hemos sido, para que sea considerado, completamente, tiene unos minutos, o sea considerado para el primer equipo del Arsenal, entonces, pues todavía queda algo de temporada, pues es importante también que el técnico lo empiece a tomar en cuenta, incluso, pues desde las conferencias de prensa, y pues ya ahí a ver qué tal. Y pues vamos al último tema del día de hoy, que ahora sí es de la gran figura de la selección mexicana, el Robert Lewandowski, el buen Raúl Jiménez, que, que, de acuerdo a prensa, en Inglaterra, el mexicano podría llegar a, al Bayern Múnich, en Alemania, pues esto lo sacaron al final de cuentas en varios medios, ahí en Inglaterra, en donde mencionaron que si Robert Lewandowski se va en este mercado, el Bayern Múnich, buscaría hacer este, pues, hacerse los servicios del delantero, del delantero mexicano, que, pues creo que sí podría ayudar, el portal que lo sacó, pues fue Football Funcast, un medio inglés que señala el posible interés del club bávaro por Raúl Jiménez. Aquí hubo, pues algo muy importante que mencionaste tú, que el club busca, pues también bajar sus costos en cuanto a fichajes, pues también podría ser como la opción o la guía, o la característica por la que sería considerado Raúl Jiménez, ¿no? Un bajo costo en ese caso. Escucha la patita gorda. Ahí son unos cracks, son unos cracks, pero bueno. Hoy le pregunté a un amigo que tengo en Alemania si había escuchado o sabía algo de eso, o sea, del interés del Bayern Múnich por Raúl Jiménez. Que fue el que nos dio la primicia del Bayern Leverkusen. De lo del Leverkusen. Exacto, que iba a venir a jugar acá. Si es buena fuente. Y el que nos ayudó a confirmar que lo de Acevedo Leverkusen no existía, que era falso. O sea, incluso en Twitch les enseñé el WhatsApp que me mandó. ¿Él trabaja en el Bayern o...? No, 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 pero conoce a un exjugador del Bayern Leverkusen que trabaja ahí, que incluso vino a la conferencia de prensa para el partido. ¿No? Por cierto, es un exjugador mexicano allá en Alemania, del que Javal se hizo novio hace muchos años. Creo que es la relación más duradera que he tenido con jugadores. Y a distancia. Exacto, exacto. Y con diferencias de horarios. Y miren, el amor lo puede todo. Sí, sí. El otro, el otro es Fungent, pero pues como ya tiene novia y eso, pues como que se enfría un poco la relación. Y bueno, y con Santiago Palacios, pero pues también ya se casó y pues ya como que ya también se enfría. ¿Por qué te digo? Hay que tener opciones. No hay esta por una opciones por todos lados. Claro. No, pero le pregunté y lo que me dijo es aquí no ha sonado nada de eso. Voy a investigar, pero se me haría muy raro que fueran por Raúl Jiménez, porque no está pasando por buen, por buen momento. Pero me dice no sería descabellado porque lo que sí se habla mucho aquí en Alemania del Bayern Múnich es que va a haber una reestructuración completa. van a salir muchos jugadores. O sea, van a dejar ir muchos jugadores y eso le podría abrir la puerta a Raúl Jiménez. No sé si sea por un tema de una cuestión económica, o sea, que tenga falta de liquidez el Múnich, o sea, porque creo que va más por el lado de que el equipo se está haciendo viejo. O sea, creo que sus figuras ya pasan de los 33, 34, que esa es otra de las cosas que él me dijo. O sea, se me haría raro lo de Raúl Jiménez porque por la edad, o sea, ya no es un chavo que pueda rendirle al Bayern Múnich 6, 7 años, no como está acostumbrado a hacer el Múnich. Cuando contratan un jugador generalmente es para tenerlo más de 3 años. Creo que Raúl Jiménez no estaría en el Múnich más de 3 años. Al final de cuentas, lo que hace el Bayern no es un equipo vendedor o exportador. Lo que ellos buscan es comprar y retener a sus jugadores. Y en este caso, igual el tema, por ejemplo, de los delanteros del Bayern, pues una vez que Lewandowski, pues según ya no está contento, de ahí se habla que se iría al Barcelona según, pero pues que saldría en este verano. Y otra, pues como dices, de los jugadores. En este caso, los dos delanteros que tiene, pues son, ya son pues muy veteranos. En este caso, pues Lewandowski 33 y Chupo Motín, que tiene también 33 años, que además no es como que funcione mucho él, por ejemplo. Y Tomás Müller, que ya es otro que va a cumplir, que ya va a rumba a los 33. años. Entonces, pues sí, sería raro, como dice, pues este, este cuate, ¿no? Que sí sería muy raro, pero pues a la vez no me parecería muy loco que intenten eso por el otro ámbito, ¿no? Sí, 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 exacto. Se pasan con los memes del año, pero bueno. Sí, o sea, creo que aquí, otra de las cosas que me dicen por las cuales sería factibles por el precio de Raúl Jiménez, evidentemente por el, por la lesión que tuvo, el momento que estaba viviendo para el Bayern sería un fichaje muy, muy barato. Y podría ser complemento de algún jugador más joven, o sea, una futura promesa que, que fichen en la delantera como para, para apoyarlo, ¿no? O sea, si de pronto este chavo de 22, 23 años no me está funcionando, pues ahí tenemos a Raúl, ¿no? que es como, como lo que, lo que dices de Chipomotín, ¿no? O sea, no es como que una solución, o sea, si no está Lewandowski, pues lo de Chipomotín, o sea, básicamente se quedan sin, sin delantero, ¿no? O sea, básicamente juegan con uno menos. Aquí sería algo, algo similar, ¿no? O sea, a lo mejor habría que ver cuáles, cuáles son los verdaderos planes del Bayern Ménix, porque generalmente hacen estas reestructuraciones cada cuatro, cinco años, ¿no? Donde de pronto vemos que salen muchísimos, pero pues se quedan con jugadores de 25, 26 años, por ejemplo, Müller, o sea, y Lewandowski, eso es otro de los ejemplos, o sea, son jugadores que buscan a largo plazo, ¿no? Y, o sea, por eso es que a mí también se me hace raro lo de Raúl Jiménez Alvarez, bueno, no creo que sea un jugador que dé más de dos años a buen nivel, y para como está ahorita Raúl Jiménez, no creo que ni siquiera dé seis meses a buen nivel en el Bayern, Sí, pero por ejemplo, lo de la reestructuración, sí es totalmente acertada, estoy viendo aquí otros temas, de que pues otros que suenan para irse, son Bonassar, el lateral derecho a 30 años, Marcel Savitzer, el austríaco de 28, que este es más porque no ha rendido según lo esperado, y Marroca, que pues es uno, pues este, suplente del equipo al, al final, entonces, pues eso de la reestructuración, pues sí, ahí, ya es un punto, eh, que sí está preciso, ¿no? Que se van a ir varios jugadores del club, entonces, pero sí, por ejemplo, por ese lado es opción, o sea, pero, ah, sí, sigue siendo, sigue sonando muy, muy raro, o sea, además, la información es de una fan club, o sea, sí, además que pues, seamos sinceros, o sea, el futuro inmediato de, de los futbolistas mexicanos, o los destinos, sí nos tienen muy alejados de, de equipos top, ¿no? Y técnicamente estamos hablando, de que no solo va a un equipo top, en, en no sé, por ejemplo, en España, ¿no? No, va a un candidato a ganar Champions. Sí, va a un equipo top, creo que incluso top 3 de, o top 5 a nivel mundial, ¿no? A uno de los mejores clubes del mundo, y pues ahí es, a mí lo que me, me chispa, ¿no? Al final. La presión es diferente, y ya vimos que, con presión, pues como que Raúl Jiménez no, no funciona, o sea, él pone en un ambiente tranquilo, donde no haya presión, donde, pues el equipo básicamente no juega, no juega, no se juega en nada, pues el güey te va a meter 50 mil goles, lo llevas a un equipo que pelea el título, como el Atlético de Madrid, el Benfica, o una selección mexicana, donde tiene que ganar siempre todos los partidos, y pues la presión se lo come. Sí, entonces, y te digo, al final, sí, aunque suene loco, pues sí, es muy raro que en estos momentos algún club europeo importante, ya sea Barcelona, Real Madrid, el mismo, pues Bayer, no sé, el Manchester City, Liverpool, se fije por un futbolista mexicano, pues por las características del plantel, ¿no? Creo que él, si me preguntan, si llevamos varios años sin tener una opción real, de que un jugador mexicano se vaya a un equipo grande, de nos, todo lo que suele salir, son rumores, y también no es la primera vez que Raúl Jiménez suena, para un rumor de un equipo grande, en su momento también sonó para la Juventus, ¿te acuerdas? cuando estaba metiendo un chingo de goles. Y incluso sonó para el Real Madrid, y sonó para el, creo que fue el Manchester United, ¿no? O sea, sí, pero pues en qué nivel estaba Raúl, o sea, estaba en un nivel altísimo, ahí sí le daba para jugar en nuestros clubes, ahorita para como está, la verdad es que, pues le da para el Wolverhampton y nada más, o sea, esa es una realidad, o sea, también hay, también por lo que se me hace muy descabellado, porque, no creo que el Bayern Munich esté valorando a Raúl Jiménez por hace dos años, sí, sí, se equivocarían, sí, la verdad es que sí, sí, es, si ahorita me preguntan, creo que es más un sueño guajiro, una buena de, una buena broma de April Fools, o algo así, pero la verdad, está así como que lo tengan en su carpeta, y sinceramente sería preferible decir esto, y después quedar retratado, a decir, ven, solo fue un rumor más de la, de la prensa, ¿no? Yo prefiero decir que son malos, y terminen triunfando, porque pues a final de cuentas beneficia al fútbol mexicano, a decir que son unos cracks, y terminan fracasando, ¿no? O sea, yo prefiero, por ese lado, prefiero no esperar nada de ellos, y que me sorprendan, a esperar todo, y que me sorprendan para mal. Sí, así es. Entonces, pues a ver qué pasa con Raúl Jiménez, y bueno, pues antes de despedirnos, hay un temita de, de un, del, de Javier Aguirre, ¿no? Que, pues este, yo quería mencionar, ahorita, hace unos, hace unas semanas, pues hablamos sobre su llegada, y, y dijimos que, pues la verdad, sí creía, bueno, al menos yo dije que sí creía que iba a rescatar al equipo, y pues dicho y hecho, ¿no? El, el técnico, pues creo que ya lleva cuatro partidos, y ya lleva dos, dos victorias y dos derrotas, era obvio que también iba a perder, pero, este lunes volvió, volvió a ganar, ¿no? Con el, con el Mallorca, derrotaron dos por uno a la vez, que se le estaba, yendo encima al final, un duelo por descenso directo, por ejemplo, si el Alavés ganaba, el Alavés ya está descendido, o sea, ya el Alavés, Alavés y Levante están descendidos, o sea, falta, ¿cuántas jornadas son? Allá 36, ¿no? 36, 38, güey. Bueno, bueno, oficialmente no están descendidos, pero ya, o sea, o sea, quedan 15 puntos por jugar, pero pues, y son siete la diferencia, o sea, esos dos equipos están descendidos. Y han ganado, por ejemplo, el Alavés ha ganado, en sus últimos 15 puntos, solo ha ganado tres, entonces, sí, es difícil, por ejemplo, Levante y Cádiz, Cádiz, y Alavés han ganado seis partidos en toda la temporada, el Levante cinco, el mayor que ha ganado ocho, no sé, tampoco es como que, para, o sea, pero pues dos de esos ocho, los ganó con Javier Aguirre, entonces, sí está haciendo diferencia, aquí sí hay que reclamarle al Barcelona, ¿no? Que fue unos imbéciles, mucho Barcelona, si ayer le hubieran ganado al Cádiz, como se esperaba, y como tenía que pasar, ahorita el Cádiz tendría 28 puntos, o sea, el mayor que estaría tres puntos arriba de zona de descenso, estaría ya, porque, igual recordemos que el mayor que, por este partido, o al menos, hasta este martes, porque no, no se han jugado los del miércoles, tiene un partido de más, que el Cádiz, Granada, el Levante, es decir, si Cádiz gana, el mayor que cae al 17, y si el Granada, que no creo que suceda, gana por más de cinco goles, el Mallorca, caería a los puestos de descenso, pues ahora te digo, es muy difícil. También el Betis hoy, échale la mano a Javier Aguirre, o sea, ¿cómo pierdes con el Elche? Si el Betis hubiera ganado hoy, se pone en segundo lugar de la clasificación, y deja el Elche con 35 puntos, a tres del Mallorca, pero no, o sea, van y hacen sus tarugas, todo por no meter al factor, ahí está el karma, ahí está el karma, Sí, pues ahí, muy bien, lo de Javier Aguirre, la verdad, la prensa española está, extasiada con él, porque pues dicen, hace unos días, recordamos que no es la primera vez, que Javier Aguirre, recibe la tarea, de levantar un equipo, lo hizo, en su momento, con el Osasuna, con el Español, con el Atlético de Madrid, con la, creo que fue el Leganés, pues también, pero, sí, con la ganancia, o sea, un equipo que estaba prácticamente descendido, como ahorita el Alavés, y lo, les dio esperanza, hasta la última jornada, ¿no? Entonces, y lástima que les tocó contra el Real Madrid, ¿no? Y estaban logrando la, 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 hasta ese, creo que empate o derrota, no me acuerdo, creo que fue empate, ¿no? No, sí perdieron. O perdieron, no me acuerdo, pero, pero 2-1, creo. Sí, o sea, pero irse hasta los, ah, sí, sí, ya me acuerdo que fue un partido en el que le robaron, o sea, que le ayudaron al Real Madrid, hubo una decisión, porque fue un penal o un, un fuera de lugar que le marcaron a Leganés, una cosa así bien rara, este, y, y sí, pero digo, esta vez la tenía un poquito, bueno, todavía no, no lo salvo al equipo, pero la tiene un poco más, por decir de alguna manera más sencillo, ¿no? Contra Leganés, pues sí, básicamente agarró un, un equipo que estaba en, en 19 de 20, ahorita pues agarró un equipo que estaba en 17, y lo mantiene ahí, ¿no? que es lo importante, o sea, que mientras lo mantenga, eh, fuera de, fuera del descenso, no importa que quede en 16 o 17, o sea, salvarlo es salvarlo, ojalá, si lo salva, lo renueven, como lo hemos hablado aquí, y ya, a lo mejor sí pensar en jugadores libres, ¿no? para que lleguen ahí, ya, ya hablamos del tema. No, y lo, y lo más importante es, por ejemplo, desde que llegó Javier Aguirre, pues han jugado, nueve puntos, eh, en los que sus rivales, eh, por ejemplo, el más cercano, que es el Vallecano, en el 14, ha sumado dos puntos, es decir, ya recortó, eh, cuatro puntos al 14avo, al, al, al Getafe, que es el otro, ya le cortó dos puntos, eh, mantiene la, la distancia, por ejemplo, con Levante, porque también han ganado seis puntos en esos, de esos nueve, este, perdón, de doce, y el Alavés ya le sacó tres puntos ahí, al Granada ya le sacó dos puntos, y el único que sí le recortó distancias, pues fue el Cádiz, que ellos han sacado siete puntos de esos doce posibles, ¿no? Pero creo que al final de, es muy importante eso, y también aprovechar ese tipo de partidos, porque por ejemplo, o sea, este tipo de partidos que son ganables, porque ya de ahí, el calendario es difícil, van contra el Barcelona, que prácticamente sería raro, pero ya con el Barcelona del Xavi ya no se sabe, de ahí otro partido duelo directo, que es contra el Granada, el ocho de mayo, y luego visitan a un Sevilla, que es otro rival difícil, derrota presupuestada, y de ahí visitan al Rayón Vallecano, otro rival directo, y pues ya de ahí cierran contra el Osasuna, que pues es otro, bueno, que no es rival directo, es rival de media tabla, pero pues a lo que voy es, es un calendario partido difícil, partido rival directo, partido difícil, entonces va a estar bueno el cierre de Javier Aguirre, o sea, a pesar de que está sumando puntos, y ya se sacó la presión con esas victorias, todavía, o sea, se va a jugar la vida hasta los últimos instantes. Sí, o sea, le quedan, son 18 puntos, son seis partidos, le quedan cinco al mayor, que le quedan 15 puntos, con 10 se salva, con 10 está prácticamente salvado, o sea, tiene que sacar 10 de esos 15, para estar prácticamente salvado, o sea, llegaría sufriendo, pero, con eso prácticamente se salva, me acuerdo que cuando estaba en Osasuna, él hablaba mucho de que la línea de salvación, eran 45 puntos, entonces, creo que no va a llegar a 45, podría aspirar a 40, 42, y con eso, y estaría ahí rozando la salvación. Sí, no, los 45 técnicos, antes estamos hablando de que, tiene que ganar, de esos cinco partidos que le quedan, ganar los cinco, al final son 15 puntos, y pues, está, está muy difícil, la verdad, pero, yo creo que, llegando a los 40, sí se puede salvar, por ejemplo, el Alavés ya no llega, sí llega a 40, pero, ganando todos sus partidos, cosa que no va a pasar, Levante, a lo mucho puede llegar a 43, con el partido pendiente, pero mañana, creo que tiene un partido, entre comillas, difícil, no vi contra quién, va contra el Sevilla, entre comillas, debería ser un partido difícil, y que no sumen, que ahora sí haga su chamba, el Sevilla, el Tecatito, que él haga el favor, o sea, que de un partido, como el que le dio al Real Madrid, que de buena asistencia, se echó, pero en serio, o sea, no te puedo creer, digo, mañana Atlético de Madrid, va contra Granada, Atlético tendría que ganar, va a ser la pecheada, ojalá no, porque pues es rival de Aguirre, no, por otro lado, Celta, va contra Getafe, otro rival directo de Mallorca, o sea, están empatados en puntos, si Celta gana, ya, ya te metió de lleno ahí, que también es otra, si Celta no le gana al Mallorca, ojo con el Celta, que se puede meter en unos problemas, sí, sí, porque ahora mismo está a 10 puntos de los, de descenso, pero ellos tienen 18 por jugar, los demás equipos, ¿no? Entonces, prácticamente es la mitad, y también con el Celta de Vigo, tampoco se sabe ya, o sea, tú un día te sacan un partidazo, y al otro día desaparecidos totalmente, y luego Español va contra Rayo Vallecano, también, rival directo Rayo Vallecano, y el Español está a 7 puntos, o sea, ese, si empata le favorece también al Mallorca, aunque aquí lo ideal sería que ganara el Español de Barcelona, para que el Rayo Vallecano se quedara a 2 puntos, sí, así es, Levante va contra Sevilla, o sea, Levante está muerto, o sea, lo tendría que ganar Sevilla, pero pues ya no sabes qué va a pasar, Athletic de Bilbao va contra el Cádiz, el Athletic de Bilbao es una cosa que, como te puede dar un partidazo, como te puede hacer el ridículo esta temporada, pero pues en teoría, por lo menos un empate ahí podrá sacar el Bilbao, porque es de visita, creo que esta semana el calendario le favoreció al Mallorca, no para acercarse a sus rivales. Lástima que sus otros equipos no dieron la, bueno, los otros equipos no dieron la fuerza, por ejemplo, el Betis ya perdió, y ese era un rival que se le aleja al Mallorca, la pasada, pues el Cádiz tenía presupuestada esa derrota, y de la nada se sacan un triunfo, entonces aquí lo importante es que no sumen puntos los rivales, para que pues también sirva de algo esa victoria, entonces saber cómo le va a los demás equipos este miércoles, ya sabremos un poquito más, y ya como último comentario, tendremos técnico mexicano allá en Malasia, otra vez en el extranjero, se trata de Rodrigo Íñigo, el exjugador de la América, que si bien si se acuerdan, estaba, era auxiliar de allá del Tondela de Portugal, desafortunadamente una serie de malos resultados, una victoria en 10 partidos, pues y que metieran al equipo en el penúltimo lugar del descenso, pues hizo que Paco ahí estarán, ya no continuara su carrera ahí en el equipo, y por ende se fue el cuerpo técnico, ahora Rodrigo Íñigo está allá en Malasia, y parece que se va a unir al cuerpo técnico de Benjamín Mora, en el Johor Darultacín, o también podría llegar como DT del primer equipo, equipo, perdón, del segundo equipo, sí, del primer equipo no creo, pues está este Benjamín, sí, bueno, a menos que hagan como cuando estaba Luciano Figueroa, que tenían dos técnicos, bueno, sí, pero pues ese, ese es que ya la contamos en Twitch, nada, de por qué fue, pero, híjole, bueno, eso es una experiencia más, a final de cuentas, en su formación, ¿no? Creo que sí le puede aprender mucho a Benjamín, habría que ver cuál es el puesto que, al que va, ¿no? Si va como entrenador al segundo equipo, o si va de, de auxiliar, de auxiliar, exacto. Qué bueno, aquí la, la ventaja siempre también de irse, como él dijo, ¿no? Cuando ya sabes que tu nivel no te da para México, irte, eh, a una tercera división de España, de, de esos países, y pues él decía, ¿no? Y ya terminas de, de hacer tu, tu carrera de, de director técnico, ¿no? Por ejemplo, él que dijo, dijo, no, yo me fui a El Álamo en el 2019, porque pues me ofrecieron, eh, entrenar y jugar, mientras jugaba, entrenaba a los infantiles, ¿no? Y pues ya ir agarrando, y ahorita te digo, la ventaja de hacer eso es que pues él ahorita tiene 36 años, para ser entrenador todavía, es muy joven, entonces creo que tiene también ese piso ahora en el lado de los técnicos, de hacer prueba y fallo, ¿no? No es como los, la mayoría de técnicos mexicanos que apenas a los 45 años, desde los 50 están agarrando su primer equipo profesional, entonces, bueno, pues creo que eso es lo rescatable, de entre todo lo malo, lo... Y, y hablar, bueno, aparte que tiene la licencia UEFA, ¿no? que es lo más importante, y hablando de la licencia UEFA, hay otro que ya tiene licencia UEFA tipo A, Santiago Palacios, vámonos papá, ya tiene la licencia UEFA tipo A, entonces, pues vamos a ver este, ahorita creo que anda dirigiendo todavía este equipos infantiles, pero pues vamos a ver este... Ya reanuda esa relación, por favor, nos surge. Sí, sí, pues ya va a partir de mañana empiezo a mandar flores, chocolate, ya sabes, un oso de peluche gigante. Y Santiago tiene 30 años, ese todavía tiene... La chavicia está mucho, o sea, está muy chavo para entrenador, ¿no? Para entrenador, sí, sí, sí. Oye, y tampoco sabía que el cabrón tenía este, nacionalidad francesa el UEFA. Sí, por su mamá. Sí, por el Macedo. Ajá. Sí, no, es por George. Pues bueno, aquí me sale que su nombre es Santiago Fabio Palacios Macedo. Macedo George. Ah, mira qué, ¿cómo son las cosas? Creo que el Palacio Macedo es este... ¿Cómo se llama? Sí, güey, el Palacio Macedo creo que es este, que ha pedido compuesto. Ah, ok. Sí, pues sí, pues que, 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 inscribo por Instagram y pues bueno así en la actualidad también de nuestros entrenadores mexicanos que pues se están abriendo paso ahí en Europa o en el fútbol extranjero que también es muy buenísimo eso y pues bueno esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos pues esta hora y minutos de más nos alegra aquí que nos estén escuchando semana con semana recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como Embajadores Aztecas igual que en Facebook y en Twitter como arrobaeaztecasmex ahí nos pueden seguir, en nuestras personales Javan pues Javan Núñez y el mío es Alex Carrasquedo con doble X y ya ahí nos pueden seguir, suscríbanse, denle like. Ya ayúdenos a llegar a los cinco mil, o sea nos tienen en una espera, o sea el primer año echamos cuatro mil quinientos y y los otros seis meses nada más trescientos ya no, ya métanle en nitro por favor así como quieren que que convenza Alex de que regale una gorra o sea así no se puede chavos también ayúdenme a ayudarles sí, pues sí de unos cinco mil y ya podemos ver qué le qué podemos regalar exacto si Javan consigue con su pareja allí de Alemania que le mande una playera autografiada del Bayern algo así para que valga la pena no lo había pensado pero lo voy a decir a ver si puede conseguir una de Leverkusen para ahora que vengan a jugar sí a ver a ver lo voy a decir a ver pero pues también motívenos antes de que vengan vengan a jugar tenemos que tener esos cinco mil seguidores y ya para esa playera así tendrán que ser diez mil es una playera que va a venir desde Alemania si es que llega no prometo nada lo intentaré y si no pues mínimo una gorrita una bufada algo digo una gorrita de este lado pues ahí pero antes de ese partido tenemos que estar arriba de cinco mil así que les dejamos la tarea suscríbanse compartan mándenselo a sus amigos a sus tíos a su abuelita y métanse el celular de su abuelo y denle suscribirse así le hice yo al de mis tías que me siguen todas mis tías ya te vi que guapo te ves sobrino gracias tía así me pasa si no se dan cuenta que no eres tú el que está saliendo en pantalla se metieron en otro video exacto pero bueno compártanlo y muchísimas gracias por escucharnos nosotros nos vemos el próximo domingo y el jueves pues ahí va a estar el buen julio con habán en el twitch esperemos y pues muchísimas gracias por escucharnos suscríbanse y hasta la próxima amén